Los 6 experimentos y locuras que está haciendo el Vasco Aguirre con sus nuevos convocados 6. Ochoa solo como líder Si lo convocó es porque va a ser titular Al menos eso pensábamos todos y terminó siendo lo contrario No jugó un solo minuto con esta pasada convocatoria Y es que la idea de Javier Aguirre es ver a Ochoa más como líder del vestidor Y no tanto como el portero titular Algo que por supuesto no le encanta para comemos Pero así como Ochoa lo ve solo como líder del vestidor A otros experimentados parece que pasa lo mismo Algo que es una locura pensarlo, ¿no lo creen? Digo, pensar que solo vas a traer a un jugador para ser líder del vestidor Solo se le puede ocurrir al Vasco 5. Calar el tema de naturalizados No es para nadie un secreto gambeteros A un sector importante de la afición mexicana No le gusta que haya naturalizados en la selección Pero al Vasco eso le importa muy poco Siempre los ha tomado en cuenta En esta tercera etapa convocó a Quiñones en la primera fecha FIFA Y después en la segunda verterámen Y no parece que la gente haya reclamado tanto como esperaba Y miren, entre que el Vasco no le importa mucho Que digamos ese tema para elegir a sus convocados Y que la gente tampoco se mostró tan en contra Los vamos a ver más seguido con la selección Ahora ya ha salido el nombre de Fidalgo para el 2026 Y de verdad no nos debería de extrañar que el Vasco lo pueda llevar Y como ya hemos informado antes Esta vez en la Federación Mexicana de Fútbol Le han dicho a Aguirre que no hay límite para convocar naturalizados Así que al no haber tanto rechazo No les extrañe ver más de dos naturalizados en la lista final del Vasco La idea de Javier Aguirre no fue solo convocarlos y ya Decir que el cambio generacional estaba hecho Había un experimento detrás de todo esto Y es que Aguirre sí armó la convocatoria con varios jóvenes Para de verdad calarlos Y de verdad si traen con qué o no Así de sencillo Algunos la armaron, otros no Pero en la siguiente lista los vamos a ver Es más, vayan haciendo sus apuestas Y digan en los comentarios Qué jugadores jóvenes creen que sigan siendo convocados Los leo Gambeteros 3. Medir el cariño y apoyo de la gente Y esto lo dijo el mismo Javier Aguirre En Puebla el recibimiento no fue el mejor Que sí, es cierto que el rival no ayudaba a nada Pero los boletos no se vendieron como querían Y por si fuera poco Después del empate todos fueron abucheados para el equipo del Vasco En cambio en Guadalajara todo fue distinto Estadio lleno ambientazo se la jugó con sus mejores hombres Pero cuando le dio minutos a Alexis Vega Ahí el experimento del Vasco fue por partida doble Por un lado comprobar que Vega no es muy querido por el público tapatío Y el más importante cómo reaccionaba ante un ambiente hostil Y es que eso quiere Javier Jugadores que no se agüiten Que estén ahí siempre dando lo mejor a pesar del ambiente hostil Formar carácter en cada seleccionado nacional Siendo el partido en Puebla una gran prueba Que algunos pasaron y otros seguramente no lo hicieron 2. Definir a sus delanteros 4 partidos convocando a distintos delanteros 4 juegos en los que le dio minutos de juego a todos y cada uno de ellos Y seguro sacó muy buenas conclusiones Memote Martínez, Berterame, Santi Jiménez, Henry Martín y Raúl Jiménez Ellos parecen ser los elegidos para el Vasco Y con el nivel que mostró Raúl seguro se queda con él como titular Ya veremos si decide seguir convocando 5 centros delanteros O corta alguno de ellos Si la división fuera de ustedes gambeteros ¿A quién de estos 5 delanteros le darían las gracias? 1. Elección de jugadores antes que funcionamiento Sé que suena bastante raro pero ahí les va la explicación y sin duda es una locura de Javier Aguirre Él mismo dio esta declaración previo a enfrentar a Estados Unidos No me preocupa el funcionamiento, me preocupa elegir bien entre los jugadores No te puedes equivocar en la elección de los jugadores y lo digo por experiencia Es decir, prefiere elegir bien a un jugador por lo que en una de esas le aporta al equipo A lo mejor en el vestidor y no tanto en la cancha Si un jugador anda bien pero no hace buen grupo, prefiere dejarlo fuera Estos 4 partidos los tomé para ver jugadores Decía que iba a ser difícil que se viera un buen funcionamiento colectivo por razones obvias Y que quería ver conductas de jugadores dentro y fuera del juego Para elegir a los mejores 11 de cara a la previa del Final Four Algo así ya pasó en el Mundial de Sudáfrica Cuando todos creíamos que Ochoa iba a ser el titular, salió con el Conejo Pérez Era el momento de Ochoa Pero para Javier Aguirre el Conejo era mejor por su experiencia, liderazgo y todo lo que necesitaba en la cancha Podrá gustar o no, pero así ha sido el Vasco desde siempre Y así digamos que experimenta o hace locuras Le ha funcionado para lograr una gran carrera como entrenador